Ricardo Roa a responder en el CNE por cuentas de campaña Petro presidente. Fuentes le confirmaron al colombiano que hoy se decidirá la citación a Ricardo Roa exgerente de la campaña Petro. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien en su momento fungió como gerente de la campaña de Petro presidente, sería llamado a responder ante el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación irregular. El colombiano conoció que hoy se estaría decidiendo dicha citación. Roa es uno de los salpicados en el escándalo de los dineros irregulares que habrían ingresado a la candidatura de la ahora presidente Gustavo Petro, así como la donación que se conoció recientemente por parte de PECODE con la que al parecer se habrían violado los topes máximos en la campaña. La mayor polémica que lo envuelve estalló luego de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente ante la Fiscalía, que lo imputó por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Donde resalta que parte de la plata irregular que recibió del ex narcotraficante Santander López Sierra, del hijo de Alfonso el Turco Issaca y el empresario Oscar Camacho, fue a parar a la campaña presidencial. A Roa le siguieron otros procesos por ese mismo caso, uno en la Procuraduría y uno en la Fiscalía. Al detallar posibles irregularidades en el desempeño de Roa como gerente y se le pidieron todos los documentos relacionados con las cuentas en campaña. Recientemente la revista Semana informó que se vienen imputaciones contra Roa por presunta violación de topes de gas. A Roa se le sumaría a Dagoberto Quiroga, ex presidente del partido Colombia Humana, y William Belandia, presidente ejecutivo de FECOE. Desde Fiscalía explicaron que todavía no hay información oficial al respecto. Por otro lado, una de las líneas de investigación que va más adelante es la del caso FECOE. El ente investigador ya realizó una inspección judicial a la sede del Sindicato Nacional de Maestros, rastreando una donación de 500 millones de pesos, suma de dinero que se habría girado al partido Colombia Humana. El ente trata de investigar si presuntamente ese dinero terminó en la campaña presidencial de Petro presidente sin que fuera reportado. El año pasado CNE decidió pisar el acelerador en el caso de financiación irregular para la campaña. Uno de sus objetivos fue recolectar la mayor cantidad de información del caso para avanzar lo más pronto posible. Roa fue uno de los que quedó bajo la lupa del CNE. En su momento, pidieron a la DIAN mayor información sobre Ricardo Roa. Mediante escrito, el CNE solicitó información exógena de los años 2021 y 2022 de Roa, es decir, la reportada por terceros, además de la copia de la facturación electrónica de bienes y servicios adquiridos entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Por su parte, Roa siempre ha defendido sus actuaciones y resalta que todo se ajustó a la ley. Su defensa también había pedido el archivo de las diligencias. La dirección de Ecopetrol tampoco se vio seriamente afectada por el escándalo. Desde la junta directiva mostraron apoyo a Roa.